Ya, por amor. ¿En qué nos vamos? En auto. Pero si hoy tienes restricción. No importa, vamos. Si vamos en transporte público. ¿Y si vamos en bicicleta? Veo que esto de cuidar el aire hace milagros. ¡Oye! Prefiere tu bicicleta y el transporte público y si usas el auto, respeta la restricción vehicular. Cuidemos el aire, respiremos tranquilos. Conama, Intendencia Región Metropolitana, Gobierno de Chile.